Se registró un accidente vial en calles de la zona centro de Saltillo, Presidente Cárdenas y La Llave. Este accidente en donde dos automovilistas argumentaban tener semáforo en verde. Daños materiales de consideración fue los que dejó un accidente vial registrado la mañana de este martes en calles de la zona centro, en el que ninguno de los involucrados aceptó su responsabilidad. El percance ocurrió alrededor de las 8.30 horas cuando un Volkswagen Jetta conducido por Marlon Navarro de 19 años se desplazaba de sur a norte por la calle Ignacio de la Llave. Fue en el cruce con la avenida Presidente Cárdenas donde el automóvil fue impactado por una MG ZS que circulaba por esa vía hacia el oriente y que era conducida por Dora Alicia Martínez de 38 años. A pesar de que la colisión provocó que ambos vehículos resultaran con daños considerables, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio en el lugar. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con los involucrados, aunque ambos aseguraron haber tenido la luz verde de su respectivo semáforo. Fue por lo anterior que el caso se turnó al Ministerio Público de Asuntos Viales, a fin de que se deline las responsabilidades y se determine quién deberá responder por los daños. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.